Tras las huellas de la historia Nacida en Buenos Aires de Punta Arenas, siempre ligada a temas sociales de nuestra zona. Doña Francisca Villanueva es la gran invitada este martes 8 de agosto en un capítulo más del programa Tras las Huellas de la Historia. Me crecí allá en Buenos Aires, toda mi familia es de allá, fue algo muy bonito vivir en el campo, ser del campo, soy muy orgullosa de ser de Buenos Aires y de haber crecido allá. Tuve una infancia y una niñez muy linda, cuando eso se vivía muy en familia, tuve dos hermanos, bueno somos tres, soy la de en medio y la relación con los abuelos, con los tíos, con los primos, eso era una niñez y adolescencia muy bonita. Un cuarto de siglo de vida dentro de la organización del Patronato Nacional de la Infancia. Tratábamos de que ellos siempre fueran a la escuela, de que estudiaran, eso fue un grupo muy bonito también que hubo, que dependía de la institución, del PAN, junto con la Junta de Niñez y Adolescencia, que era un grupo de voluntarios que tenía el PAN. Yo trabajé en esa parte de los chicos de vendedores y de lotería y eso, entonces eran los niños de la calle. De ahí vino, de que después hicimos un albergue, ahí en la cuarta entrada del Prado, ya eso no dependía del PAN, lo estuvo manejando la asociación Vida Nueva. Tuvimos otro grupo de voluntarios que era una italiana y un holandés, una pareja. El apoyo a la gente que más necesita, en especial a los de condición de calle, siempre ha sido una de sus vocaciones. Entonces, bueno, les pregunté que por qué estaban en la calle. Y ya empezamos un poco a investigar y mira que se escapaban porque iban a ir a consumir. Entonces, bueno, había que ver qué hacíamos y ahí entre todo el grupo que manejábamos esto, lo hablamos. Y, bueno, a mí se me vino una brillante idea que siempre me decían, ay, qué ir a decir, ¿verdad? Porque en la familia siempre cuando yo digo cada tontera, porque me dicen tontera, yo les dije, bueno, nosotros tenemos una cabaña ahí en un lotecito, en las tumbas, porque no era una hectárea de terreno. Doña Francisca Villanueva, el relato de esta gran señora, este martes 8 de agosto a las 8 de la noche y el sábado 12 de agosto a las 11 de la mañana. En el programa Tras las Huellas de la Historia, Vívalo por Televisora del Sur, Canal 42.3 y Plataformas Digitales. Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia